Una nueva crisis ha explotado en el Ejecutivo, crisis que además ya a estas alturas del partido parece simplemente un símbolo más de lo que es el Gabinete Castillo. En este caso estamos hablando de lo que vienen a ser audios vergonzosos, claudicantes, que registran la reunión que tuvo lugar entre el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, y representantes de diversos gremios de transportistas en los cuales la autoridad en transporte cede en absolutamente todo con tal de evitar el paro que estaba programado para mañana y que ha sido levantado, aunque por ahí dicen que algunos sectores todavía podrían estar pensándolo. Audios en los que se escucha con notable claridad como el Ministro puso en bandeja las cabezas de la titular de la ATU y también de la SUTRAN, las dos entidades encargadas además de la reforma del transporte. Vicky Zamora con todos los detalles. Audio revelador. Ustedes estaban acá, yo estoy acá utilizando el celular. Estamos corregando con el presidente para que se hable de esa resolución entre hoy y mañana. Ministro al descubierto. El cambio, porque hay que hacer cambiar el personal. No hay otra forma, porque no es necesario, pero como ustedes lo sacan ahora a la palestra y piden de esa forma, entonces estamos aclarando que ya está en cuestión. O sea, la de esa lista entre hoy y mañana. Diligencia absoluta, permisibilidad complaciente y tolerancia inaudita. Entre el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y el gremio de transportistas. El otro tema es, por ejemplo, que ustedes están preocupados y que a mí también me preocupen, el tema de las nuevas rutas o el trocas o límite de rutas, etcétera, etcétera. Esos temas se van a solucionar cuando hay un personaje que piense diferente. En otras palabras, estoy diciendo, el cambio, el cambio debería ser que se dé y se reúna con ustedes. Durante más de una hora, el ministro se muestra condescendiente, con aquellos que buscan dilatar la reforma del transporte, con aquellos que hasta hoy han hecho de la impunidad y de la informalidad su forma de trabajo. El señor no tiene licencia hacia la ruta San Juan del Urigancho-Lince. Tenía personas paradas dentro del vehículo y ahorita que la policía le pide la documentación, simplemente no tiene licencia. Escuche las frases más usadas por el ministro condescendiente durante la reunión. Yo soy su interlocutor, inclusive, de ustedes. ¿Les parece? Yo quiero darte mi palabra. Yo quiero decir, lo que yo le estoy prometiendo, yo lo voy a ejecutar. Hay una petición que él hace, igual tenemos que satisfacerlo. No es el ministro quien dirige la reunión, sino los transportistas. Son ellos quienes marcan la agenda, los que plantean los temas y establecen los plazos. En cuanto al plazo, yo creo que usted puede sacar un decreto supremo. O sea, esto se soluciona el día de mañana, más tarde, es lo que usted hacía mención. Tanto el ATU como la estabilidad jurídica, que tendría que ser también más tarde el día viernes. Porque acuérdense que hay una medida de fuerza del 8, señor ministro, y lo que menos queremos es nosotros no salir de la calle. Lo que queremos es que esto, en cuanto a la estabilidad jurídica, tiene que ser el día viernes, y la salida de la señora María Jalapa, que tendría que ser el día de mañana. ¿Cuáles fueron los ofrecimientos del ministro? Uno, cambiar a las dos mujeres que dirigen la SUTRAN y la ATU. Dos, ampliar las autorizaciones de rutas para booster y combis por 10 años más. Tres, entrega de subsidios a los transportistas. Cuatro, con donación de multas por papelejas. Realmente es incalificable. La decisión del ministro no solamente va a continuar con que el caos siga creciendo más. Recordemos que hace algunas semanas un estudio en Alemania ha señalado al Perú como el país más caótico en el transporte. Estamos hablando de 200 países del mundo que somos lo peor, y el ministro no se da cuenta. El sonido que hace es espantoso. Las llantas están desgastadas, están peladas. La de la izquierda se puede apreciar el desgaste de este neumático. Establecer un sistema de transporte integrado no es una prioridad para nuestro ministro, que tiene en su haber dos multas graves mientras conducía una minivan. Transporte que es usado también para la movilización de pasajeros. Ah, mira, ahí veo el cable, la puerta está amarrada. Tiene un cable ahí, mira, está amarrado. Miércoles 3 de noviembre, el ministro Juan Silva recibió en sus oficinas a representantes del gremio de transportistas. Hombres que cargan sobre sus hombros el quebrantamiento de la ley, la impunidad de nuestras pistas y multas por 53 millones de soles que no han sido pagadas. representantes de cúster y combis que circulan por Lima y El Callao. No se va a negar a las cosas que le damos. Si hay una petición que le hace, igual tenemos que satisfacer, porque la intención nuestra es satisfacer las necesidades de la población. Y ustedes son parte de eso. Si ustedes nos reunimos, vamos a satisfacer su reunión, porque están viendo que lo estamos haciendo con todo. El ministro, que fue gerente de una empresa de transportes que no contaba con autorización de la ATU, ofrece a los transportistas la cabeza de las dos mujeres que manejan los entes fiscalizadores del transporte, la SUTRAN y la ATU. La organización era la ATU y la SUTRAN. Y eso está en camino, ya la norma está elaborándose, para que se haga la reorganización, ¿no es cierto?, de esos dos organismos. Pues esa reorganización está en camino, y la noticia es que cuando usted estaba acá, yo estuve acá utilizando el celular, estamos corralando con el presidente para que salga esa resolución entre hoy y mañana. El cambio, porque hay que hacer cambiar el personal. No hay otra forma. Su diligencia fue inmediata. ¿Quién mismo salga la resolución de la SUTRAN? Al día siguiente de la reunión, fue removida de la SUTRAN Patricia Cama, quien se enteró de su renuncia a través de El Peruano. Pedro Castillo firmó la resolución, cumpliendo así una cuestionable promesa de campaña. Los hermanos transportistas, me ratifico una vez más, en cuanto a la SUTRAN, en nuestro gobierno no pasará. Igualmente, la ATU... Ya cambiaron a la jefa de SUTRAN, pero los transportistas, que marcan el andar del ministro, exigen también el cambio de María Jara. Y desde la ATU ya está en el poder de nuestro presidente, la resolución suprema, para que le inviten a dejar el cargo. Entonces, eso ya está. Hasta fin de semana tiene, más o menos, la resolución de dos puntos importantes. La estadounidense muy bien, y la señora se la salió de la señora María Jara. Remover a María Jara de la ATU, sin embargo, sería un acto ilegal. La ley no lo permite. De hacerlo, tanto el presidente como el ministro estarían cometiendo un delito. Su nombramiento está estipulado por cinco años, y ella apenas lleva dos en ejercicio. Dos años combatiendo la informalidad que campea en nuestras calles, representada en muchas ocasiones por aquellos con los que el ministro reúne. Para evitar el paro programado para mañana, Silva ofrece a los transportistas nuevas rutas. Cambió la paralización de un día por diez años de concesión. El otro tema es, por ejemplo, que ustedes están preocupados, y que a mí también me preocupa, es el tema de las nuevas rutas, o en todo caso, límite de rutas, etcétera, etcétera. Esos temas se van a solucionar cuando hay un personaje que piense diferente. En otras palabras, estoy diciendo, el cambio, el cambio debería ser que se dé y se reúna con ustedes. En cuanto se haga ese cambio, tiene que darse la instrucción a ellos, que se reúnan con ustedes y juntos a bordo de toda esa temática. El ministro se envuelve cada vez más en una telaraña de promesas, frente a hombres que representan la impunidad. En la reunión estuvieron Wilfredo Chávez, quien fue propietario de Orión, empresa que ha causado muerte y dolor en nuestras pistas. Lo acompaña también Waldo Poma, gerente de una empresa que acumuló más de cinco millones de soles en papeletas impagas. Ricardo Pareja, cuya empresa registra deudas en papeletas por más de un millón de soles. Martín Valeriano, quien tiene un proceso judicial por homicidio culposo, entre otros más. El caso, a ver, el subsidio. El subsidio, por ejemplo, que ustedes piden, o el refinanciamiento de la deuda. Yo al inicio, antes de venir acá, después me demoré un poco, estuve coordinando arriba en el despacho. El viernes, hemos quedado con el ministro de Economía, y yo le invito a... Nombre uno, porque no podemos ir muchos. Escúchame un ratito, escúchame un ratito. Dejen terminar. Nombre una persona, una persona a que acompañe a mí y a los ministros que estamos involucrados a este tema para reunirnos con el MEP, para ver el tema de los subsidios. No le he dicho que van a ir ustedes, pero con ustedes, hay que trabajar con ustedes. Entonces, les voy a involucrar a ustedes. Vamos a ir, vamos a ver este fondo, de todo caso, del refinanciamiento, ¿les parece? La capital está inundada por vehículos que trasgreden las normas y las leyes, y que hoy piden con donación de deuda. Quiero darte mi palabra. Lo que yo le estoy prometiendo, yo lo voy a ejecutar. Yo le voy a hacer este trabajo. Por eso estoy dando, inclusive, conexiones directas, para que ustedes vean que se va a ejecutar. Pues tiene que darnos un espacio. Entonces, lo correcto sería que ustedes sigan trabajando con nosotros directamente, suspendan ese paro, no lo perjudiquen, no se perjudiquen ustedes, pero trabajémoslo. El esfuerzo del ministro y su condescendencia no eran suficientes para los transportistas. Querían hechos y no palabras. Es claro que por el momento nosotros no levantamos el paro hasta que haya la señal y muestra de lo que usted ahorita está diciendo, hasta fin de semana. Un momento le he escuchado, hasta fin de semana tiene más o menos para resolver los dos puntos importantes. La estadounidense muy bien y la señora se la salía de la señora María de Salud. Es preocupante también tener un ministro que busque soluciones únicamente para evitar un paro y no para evitar un retroceso en lo ya avanzado. Respecto, colega, a lo que ustedes han hablado de los peajes y los corredores, el tema de los peajes ustedes conocen que son contratos ley que han hecho y que estamos con la constitución política donde lo ampara esos contratos. Entonces, yo les puedo decir, por eso es que el gobierno está buscando ese cambio de la constitución. No estamos haciendo nada de eso, pero es lo justo, o sea, es lo necesario. Durante toda la reunión, el ministro se esmera en dejar claro que los cambios en Atu y Zutrán se darán. Vamos a cambiar el personaje, pero tiene que ser nuestra persona, pero la misma como dijo ayer, ayer lo dejo y según eso, en cuanto se haga ese cambio, se reúnen y ahí se va a ver la disponibilidad de la persona. En toda negociación hay dos partes. Nosotros de la parte del gobierno que venimos a darles toda la prestancia y por eso es que me disculpean eso. Yo le digo, no, mi tema, disculpen ustedes, váyanse allá a decirle, ¿no? Pero yo no, yo le he asumido de manera responsable todo este paquete que no me corresponde, pero tengo que gestionarlo con lo demás. Yo soy su interlocutor, inclusive de ustedes, para hacerlo eso. Y le estoy citando a ustedes esa oportunidad de irse al ver conmigo. Ya no habría más voluntad a que ustedes en este momento digan, señor ministro, está bien, trabajemos. Solucionar este tema, hoy día en los medios no hay paro. Los transportistas, a diferencia del ministro, permanecieron inquebrantables con sus pedidos. No están dispuestos a ceder. Resolver el problema del transporte es una tarea compleja que el ministro debe continuar. ...de este vehículo, como acá, ni siquiera existen faros. Miren ustedes, no hay ni micas, no hay luces, no hay faros en ningún lado de esta combi en la parte de atrás. En este extremo de acá tampoco. Mira esto, lo que sería la puerta. Soldado, una especie de lata de metal aquí. Y la puerta está abierta. Para entender toda esta historia hay que tener claro, primero, quién es el ministro Juan Francisco Silva. ¿Cómo llegó ahí? Ahí empiezan los problemas. Llegó ahí por una recomendación del presidente Castillo. ¿Por qué? Porque era su amigo, lo conocía de chota. Él, al igual que el presidente Castillo, es un profesor chotano. Entonces él dice, claro, mi amiguito profesor chotano le tengo que dar un puestito de trabajo. Y lo coloca nada más y nada menos que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cero experiencia en este tipo de tareas ejecutivas. La única que ha tenido con este sector son dos multas. Dos multas por infracciones de tránsito que ha pagado recientemente. Y, claro, ahí es donde se tiene que ver precisamente esa falta de experiencia cuando se tiene que negociar con o conversar con gremios tan fuertes como los de transporte, que además están más unidos, a pesar de que representan a diferentes sectores. ¿Qué les ha ofrecido? ¿A qué se ha comprometido? Como se ha podido escuchar claramente. Uno, a evaluar la posibilidad de condonar deudas. Así de simple. Todas las multas que se les ha puesto, las pasamos por alto. Aquí, impunidad, ahí, bollante. ¿Qué otra cosa? Que los permisos para rutas, que son las que generan precisamente todo el caos, la reforma está precisamente intentando ordenar todo eso, pero no. ¿Qué ha hecho él? Decirles, no se preocupen, la vamos a prorrogar 10, 10 años más. ¿Qué otra cosa? La cabeza. No les gustan estos funcionarios. Perfecto, lo sacamos. Y ya ocurrió, como en el caso de la SUTRAN, y lo que seguiría sería el caso de la jefa de la autoridad de transporte. No es cierto, la señora María Jara, lo cual le va a ser muy difícil, porque ya incluso la Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, le ha indicado que la posible remoción de la presidenta del ATU constituiría un acto ilegal, dado que, de acuerdo a ley, su designación tiene una duración de 5 años. Bueno, se le pide también no debilitar la institucionalidad. Y ese es el gran problema cuando la meritocracia simplemente se deja de lado y simplemente se ponen a los amigos. Y eso es lo que viene ocurriendo en una serie de instituciones del Estado. Vamos simplemente con un caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!